Amigos, hoy comenzamos con un capítulo más en exclusiva dos punto cero y hoy en un capítulo más hoy tenemos una gran actuación que pues ha logrado con uno de los mejores, con increíbles temas, ellos son los hijos del pueblo, ¿Cómo están? Bueno, compadre, no, pues nada, aquí saludando a toda tu raza, a toda la raza que te sigue, a toda la raza que, por eso así como decir, que le gusta tu trabajo y que está, que sabe de esta entrevista, muchísimas gracias y y saludos a mi gente. Bueno, pues en esta ocasión es la tercera agrupación que invitamos en esta ocasión, porque también aquí es lo que especializamos en el tema del doblaje, pero también en el ámbito musical, también hemos recibido igual a increíbles exponentes de la música y pues hoy no fue la excepción y pues bueno, para comenzar con este encuentro, es comentar cómo fue que comenzó, cómo fue que surgió este gran proyecto. Ahora sí viene lo chido. Fue la iniciativa de mi de mi jefe, de mi papá, este hace ya bastantitos años, era un día tuvo la, este, acababa de producir a un grupo precisamente en Monterrey cuando este, me dijo, oye, y si hacemos un grupo así, así, asá, tocamos cumbias, tocamos rancheras, tocamos norteñas, y lógicamente pues con acordeón y el bajo sexto, y yo no sabía tocar ni el acordeón ni nada, y este, dijimos, va, yo había estudiado piano, este, cuando, cuando estaba estudiando, me salí de estudiar lo normal, me puse a estudiar música, y entonces él me dijo, va, ya están en edad, tú y el chui, el que toca, el bajo sexto, mi compadre, este, vamos a hacer un grupo, empezamos a planearlo, a ir a buscar donde podíamos ensayar y toda esa onda, y este, y pues ya de ahí para el real, de ahí ya no aflojamos, y empezamos a grabar un disco, este muchacho me llena de orgullo, el segundo disco empezó a funcionar muy bien acá, este, en Veracruz, y en el tercer disco fue cuando, este, salieron varias rolas que la raza, hasta la fecha, ha aceptado muy bien, uno de ellos es el botecito, y de ahí para el real, te digo, este, todo empezó a funcionar, todo se empezó a dar, todo se empezó a abrir, los tiempos de Dios son perfectos, te digo, mi papá ya antes había tenido otros grupos, y nunca había pasado nada, y ahorita ya con los hijos del pueblo, benditos a Dios, este, pues todo se fue dando como, como tenía que ser hasta la fecha. ¡Huela historia! Y ahí seguimos dándole. El proceso de este proyecto creció, pues, bastante, que mucha gente logró aceptar, y hasta el momento, varios éxitos aún la gente escucha, igual cómo fue la reacción con este tema del botecito, cómo fue su reacción al saber que esta canción poco a poco se comentaría viralizar, y hasta la actualidad, será una de las canciones más escuchadas en México. Fíjate que sí, fíjate que ese tema fue algo raro, porque, te digo, viene en la producción número, número tres, se llama Como tu sombra, el disco, y sacamos el disco, y se metió a la radio, y el sencillo del botecito, y mueve lo que mueve lo que mueve, todo, todo, y no pasó nada, o sea, sacamos otro sencillo, otro sencillo, y el botecito, en realidad, no había hecho, no se había hecho éxito, esa canción. Pasa como un año, y empezamos a preparar el siguiente disco, que se iba a llamar este, mexicano, el disco se llamó mexicano, lo empezamos a grabar, y todo eso, estábamos ya en grabación, cuando, haciendo ese disco, cuando nos dicen que, que en el estado de México, en el estado de Puebla, en Tlaxcala, en toda esa zona, esa canción estaba haciendo un boom, o sea, que, que en los antros era una rola que todo mundo pedía. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve, se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito, es para gozar la vida. Que todos los grupos la tocaban también, que este, que muchos valet y academias la traían como que era casi, casi como su himno, esa canción, y nosotros así como que, neta, así como que, una rola de nosotros está pasando eso, una rola que ya pasó hace, o sea, la sacamos hace un año, y no había hecho nada, y ahorita está pasando, y no, si es un trancazo esa canción, que mira, que, que, que la, la rola, la, la están bailando en tal programa de tal televisora, y a los ocho días la estaban bailando ya, este, en la otra televisora, llevaban academias de baile, a que les enseñaran cómo se bailaba el botecito, porque inclusive le llamaban, era, cómo se baila el botecito, o sea, no era cómo se baila cumbia, ni cómo se baila cumbia norteña, ni nada, era, va a ver, vamos a enseñar los pasos del botecito, y entonces los valets, que por cierto, les mando un saludote, si es que están viendo esa entrevista, son varios, los valets de las academias que nos apoyaron mucho, y la traían, te digo, como si fuera su himno, y eso, junto con los DJs, que trabajaban en antros, y y este, en eventos, y todo, este, apoyaron mucho esta rola, y ellos fueron los que verdaderamente lo hicieron un éxito, y hasta la fecha, como tú dices, es una rola que hasta la fecha, siguen poniendo como si fuera la nuevecita, la que anda pegando. Y al parecer, con el paso del tiempo, esta canción no ha sido olvidada, se sigue escuchando por mucha gente, estas nuevas generaciones, que también la siguen escuchando, y que también fue parte especial, ya que también la gente lo bailaba, veías en los festivales, escuchaban mucha esta canción, de hecho, en lo personal, cuando me tocó en la escuela bailar esta canción, o sea, en todos lados, se escuchaba, de verdad, que fue todo un gran éxito. Sí, sí, la verdad, el público, te digo, las academias, los DJs, las radios, también la empezaron a poner, fue algo que bien raro, porque todas las radios tocaban esta canción, o sea, la pedía mucho la gente, y ahí sí lo digo, el público, la raza que escucha radio, lo hacían, lo hicieron un éxito, porque ellos hablaban a la radio, para decirme, ponme la canción del botacito, ni sabían quién la cantaba, ellos nomás querían que le pusieran la rola del botacito, y querían oír el requinto, y el tres, cuatro, y vámonos, y y otra, y en las fiestas. La fiestas era poner el botecito, y el botecito, y el botecito, y te lo juro que no nos la creíamos, era algo muy mágico, era algo como que soñábamos, pero que no no pensábamos que fuera a pasar ya, y y pasó con esta rola. El proceso de esta canción ha despejado tanto, igual que, bueno, además de esta canción, hubo algún otro parteaguas que ha influido actualmente en toda su carrera. Pues sí, fíjate que todo fue avanzando, antes del botecito, tuvimos una canción que se llamaba como pelotita de ping pong, y esa canción empezó a gustar mucho, e inclusive hicimos eventos con escuelas, porque nos mandaban videos de que los niños querían bailar esa canción en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, y fuimos, por ejemplo, un evento, me recuerdo muy bien, en Tuxpan, Veracruz, nos llevaron a unas, a unos ballets de niños de, de escuelas primarias de la zona, de la ciudad, que habían concursado con esta canción, con la pelotita de ping pong de los hijos del pueblo, y nos los llevaron al salón, hicieron un evento en un hotel, nos llevaron, hicieron una exhibición, todos los niños, había varios ballet de niños, nos pusieron a bailar la canción, y esa canción también fue una cosa así como que voy, voy, o sea, ya, con esta canción ya, ya, ya jala más, más la onda, o sea, ya vamos a tocar más lejos, ya la gente empieza a hablar, la gente empieza a hablar de los hijos del pueblo, ahí está tu héroe, y esa canción pensamos que ya era como que fu, ya el éxito, después viene el botecito, y más, llega el siguiente disco, y sale una canción que se llama el baile del sombrero, y de esa canción, hasta nos invitaron, me acuerdo en aquel entonces, hubo un evento muy grande en Estados Unidos, en Texas, me parece, que el evento se llamaba, este concurso de baile, el baile del sombrero, y concursaba la raza, pero así se llamaba el evento, o sea, llegaron de varios estados, academias, pero el evento se llamaba el baile del sombrero, este muchacho me llena de orgullo, y era por nuestra canción, hablaron que cuánto costaba que los hijos del pueblo fueran a tocar la canción a la final, cuando ya se iba a ver un ganador, y este, no teníamos visa, no teníamos ni pasaporte, no teníamos nada, entonces, no pudimos ir, la verdad. Por un demonio, lo que faltaba. ¿Verdad? Tardamos para ir para Estados Unidos, este, hasta que se dieron las cosas, tío, todo se va dando, pero este, ese fue otra canción, después vino Enamoradísimo, este, después llegó en el disco Los Reyes del Baile, una que se llama La Reina del Baile, y La Cumbia Loca, que es de las canciones más escuchadas en Spotify, por ejemplo, y así cada disco ha traído su cancioncita que, que nos, que nos va acercando más a la gente, y que la gente acepta, y y habla, y la pide, las radios, en las redes sociales, la comparten mucho. Y hasta el momento, creo que en la actualidad sigue compartiéndose mucho estos temas, y pues esperando que pues igual venga con más éxitos, y bueno, también es el tema de que actualmente la música ha ido evolucionando con el paso del tiempo, incluso los los artistas de hoy en día han sacado esas nuevas modalidades entre mezcla de géneros, donde han hecho, este, un gran transversal, la gente ha aceptado, por ejemplo, el género de cumbia, de mezclándose con el género banda, no sé si en algún momento de su carrera les gustaría hacer alguna colaboración así, el hacer este nuevo tema de la mezcla de géneros. Claro, y lo hemos hecho, este, hace poco, acá en el sur de de la república, hay un género cumbiambero, así, este, que les llaman, que es como de tecladistas, o de cosas así, son, este, compas, acá hay un compa que le manda un saludote, si es que llega a ver esa entrevista, el compadre Nelson Cancela, acá en el sureste de la república, funciona muy muy bien, es un es un trancaso, mi compadre, y sacamos la canción del botecito de nosotros, en su estilo, pero venimos ahí en la grabación, o sea, ahí venimos, yo salgo cantando, el compadre Chuy grabó bajo sexto, o sea, se hizo la colaboración en su género, igual los había invitado a una banda de de Jalisco, que eran, son puras muchachas, también grabaron el botecito y nos invitaron, pero por cuestiones de compañía, y toda esa onda no se pudo realizar, hace poquito también se hizo una colaboración con un grupo de Chiapas, que tocan como norteño, Chihuahua, así con saxofón y acordeón, y toda esa onda, grabaron el botecito, nos invitaron, y sí puse mi voz ahí para hacer el dueto con ellos, creo que sale el próximo año esa canción, pero nosotros te digo, estamos abiertos, han hecho versiones del botecito en todos los géneros, o sea, no nomás en nuestra onda, la han sacado con marimbas en Guatemala, la han sacado en banda en Nayarit, nos han enviado versiones de Nayarit, de Sinaloa, una banda de creo que de Zacatecas también nos envió una versión que hicieron de nuestra canción, y se les agradece, se les manda un saludote y toda la buena vibra, porque que tomen en cuenta tus rolas que son originales, este es muy muy padre como artista. La verdad que es uno de los temas que hasta hoy en día ha influido mucho, la mezcla de géneros y que ha funcionado muy bien en muchas agrupaciones que nos han traído esta nueva modalidad de cómo se escutaría este género, se mezclará con este otro, creo que presiona un tema que ha funcionado bastante bien, y bueno, para la gente que también nos va a ver, podrían compartir, no sé, cosas que se vengan a futuro, qué cosas se estén planeando hacer para que la gente esté pendiente. Pues sí, nosotros te digo, seguimos trabajando, como tú dices, me acabas de decir algo muy muy importante, en esta onda de la industria de la música, la música va evolucionando, o sea, y nosotros hemos tratado, estamos tratando de hacer eso, ahorita invito a toda la raza, a toda la raza que va a ver esa entrevista, este, a que escuchen el disco más un besito de los hijos del pueblo, porque es un disco que planeamos hacer hace como 11 años, más o menos, este, y no, nunca lo pudimos hacer por otras cuestiones, el disco se llama Puras Viejas Bien Buenas, y son 12 canciones de cumbias de antaño, cumbias ya muy viejas, y le pusimos nuestro toque, las hicimos un poquito más modernas, más a nuestra onda, y el primer sencillo se llama El Año Viejo, la raza conoce esa canción de, pues son puras canciones ya que toda la gente conoce. ¡Huela a historia! El Año Viejo es, yo no olvido el Año Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, le hicimos arreglos nuevos, le metimos unos soniditos, hay medios rarones, como para que la raza identifique que es una versión nueva, una versión actual, y si escuchan todo el disco que ya está disponible en todas las plataformas digitales, este, vienen muchísimos temas, viene esa, viene Yolanda, viene la enfermera, viene la yaquecita, viene una canción que se llama Vengo Venenoso, son 12 cumbias que muchos grupos hicieron éxito en los 60, 70, 80, y ahorita tuvimos a bien grabarla, y te digo que con la evolución de la música que te mencionaba, es eso, que a estas rolas viejas, les hicimos arreglos nuevos, y las tratamos de modernizar un poquito, y este, y es eso, hacer que la cumbia siga, este, evolucionando, la música lo hace, y los hijos del pueblo estamos tratando de evolucionar junto con ellos. Sí, esperemos que muy pronto podamos escuchar esos increíbles temas, que pues con el tiempo han ido evolucionando, y a la vez ha ido mejorando con el tiempo, y pues bueno, espero que estén pendientes de todo lo que se venga, porque ya esperamos que se vengan cosas bastante buenas, y pues bueno, como también un poco sobre este tema del botecito, entonces nos puede interpretar este gran tema que que ha sido recordado por mucha gente, y hoy para que la gente lo recuerde en este pequeño especial de año nuevo. Claro, compadre, no, anoche te lo pongo así, anoche la canté dos veces, este, es una canción que como tú dices, sigue siendo un exitazo en los eventos, siempre la raza la está pidiendo mucho junto con otras, pero esta que dice, ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve, se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, mueve lo que mueve lo que mueve lo, mueve nena, ese botecito, mueve lo que mueve lo que mueve lo, mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito. ¡Es tan hermoso! ¡Es tan hermoso! ¡Sin palabras! ¡Ni una! No, gracias Alan. En serio, gracias por el espacio. Ya teníamos pospuesta esta entrevista desde hace unos días y ya benditos a Dios hoy ya se pudo. Te digo, vengo llegando de gira de todo el fin de semana. Le mando un saludo a toda la raza que nos acompañó en estos eventos. Jalapa, Estado de México, allá en Puerto Luca estuvimos. Estuvimos en Puebla, en Libres Puebla. Estuvimos en Tulancingo, Hidalgo. Y anoche cerramos el fin de semana en Puebla. También hay cerca de la ciudad. Ahí por Cholula. Se llama San Buenaventura Nealtican. Estuvimos en un evento anoche allá con toda la raza y le mando un saludote a todo nuestro público que siempre nos apoya. Bueno, pues espero que les haya gustado este encuentro y conocer un poco más. Pues bueno, igual antes de finalizar, ponemos sus redes sociales. ¿Para qué o qué? Para que la gente esté pendiente de todo lo que se venga. Claro, compadre. Sí, a toda la raza que aún no nos sigue en las redes sociales, ahí denle me gusta, síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Y en redes sociales nos sigues como en Instagram y Facebook, arroba los hijos del pueblo oficial. Y en Twitter y en TikTok estamos como arroba hijos del pueblo. Ahí los esperamos. Gracias, amigos, para que lo sigan y estén pendientes de todo lo que se venga y de las futuras presentaciones y que tal vez probablemente estén cerca de donde ustedes están y puedan disfrutar de la increíble música de estos, de esta increíble agrupación. Y pues bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo. Eso, compadre. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, compadre Alan. Gracias.